Hola devastadores, que tal, como andan, espero anden muy bien, sean bienvenidos a otra edición de análisis en general Vamos a hablar acerca de todas las unidades que vinieron en la actualización 6.2, vinieron unidades más o menos interesantes Algunas hacen cositas diferentes y pues realmente eso se agradece ya que pues necesitamos un poco de complementos Más que nada para poder contrarrestar algunas unidades que si se están, que están dominando demasiado el juego Entonces vamos a ver que tal, en primera tenemos a la cápsula de autodestrucción dorada El cual es una unidad muy interesante, es una unidad que simplemente la vas a sacar al campo de batalla Va a ir al frente, va a explotar y pues así vas a estar sacando muchas, muchas, muchas durante el transcurso de la batalla Realmente la unidad no está nada mal, si hubiese tenido una producción mucho más rápida, hubiese sido meta Yo creo que eso es lo que necesitamos, una unidad que sea barata, que puedas sacar en el campo de batalla Que genere distracción y pues también que genere desgaste La unidad como tal no va a hacerte todo el trabajo porque pues los tiempos de autodestrucción no los eliges tú Sino la cápsula dorada, entonces eso le da una limitación a esta unidad La unidad en funcionamiento no está nada mal, se mueve más o menos rápido Lo cual garantiza que si puede llegar al frente de batalla, si puede alcanzar a conectar A lo mejor alguna se muere en el camino, pero si va a llegar a generar un golpe A lo mejor un pequeño desgaste a alguna unidad de cuerpo a cuerpo A lo mejor si el rival se apendenja y te deja mucho espacio Entonces te va a dar mucho tiempo de poder ir mandando varias Y entre esos 222 mil va a ir explotando Y va a generar un mayor daño a todas las unidades que se encuentren en la zona de cuerpo a cuerpo Esta unidad simplemente está diseñada para afectar a unidades de cuerpo a cuerpo Y pues no está nada mal, siento que hay mejores opciones Sí, pero a lo mejor esta unidad se complementa en alguna estrategia Ya pasando a otra unidad tenemos al Cabracán Dorado El cual es una unidad que yo recomiendo que la saquen En plata es un poco cariña, va a costar 650 Pero no está a puntos tan extremos como un 700 Que hayan salido unidades que cuestan eso Entonces el Cabracán no está nada mal Es una unidad que es algo lenta La sacas en el campo de batalla, avanza Sí juega en el campo intermedio Pero no hay que dejar que llegue ahí para que no te lo vayan a afectar por otras unidades La idea es que se quede lo más atrás posible Combinarla con Rumi, combinarla con la Chichona Para que pues active el ataque especial de manera constante Se vaya al frente, golpee lo que vaya a golpear Regrese y así consecutivamente Esta unidad no es una unidad de soporte como lo es el Cangrejito Ya que su rango de daño no es muy amplio Esta unidad simplemente está diseñada para afectar a todas las unidades que juegan en la zona de cuerpo a cuerpo Y pues nada más, es todo lo que va a hacer A lo mejor llega a golpear a una unidad que medio se acerque De esas también que juegan en el campo intermedio Pero es muy poco probable, la unidad solo va a golpear a las unidades que están en cuerpo a cuerpo Y pues en batalla avanzada podría generar un desgaste que a lo mejor pueda beneficiarte La unidad tiene recuperación de HP Y pues como ya dije, entre más atrás esté Más te va a durar, vas a poder acumular muchos cabracan Y pues esos cabracanes van a generar desgaste, desgaste, desgaste Que a lo mejor como ya dije en batalla avanzada pueda darte la victoria Una unidad muy interesante como apoyo Y pues si quieren tener algo ahí sólido Yo creo que el cabracan les podría echar la mano Ya pasando a otra unidad, tenemos a R4Liberty Iba a decir Fio4Liberty, tanto la costuma se nos queda Bueno, R4Liberty realmente está bonita Miren, está pechocho como le dieron en el sprite Es una unidad un poquito diferente a lo que ya conocemos Se queda en la parte de atrás Genera un escudito que pues va a garantizar que va a aguantar O sea, el escudito, la función prácticamente es para soportar el ataque Metal Slug Y pues bueno, la unidad como ya dije, no está nada mal Tiene un rango de daño muy amplio Es una unidad que se planta O sea, prácticamente juega como plantarse Vendría siendo como el mortero O sea, sacas la unidad, se pone en alguna parte del mapa Activa sus minas Y si no activas la mina, o sea, ella se levanta y sigue avanzando Entonces, así más o menos se maneja la unidad El rango que tiene pues en el ataque de largo alcance no es muy amplio Pero en el ataque especial sí lo es Lo único malo es que el ataque especial va a perseguir a la primera unidad que vea en el frente O sea, la primera unidad, unidades de cuerpo a cuerpo Entonces, el daño ya en batalla avanzada solamente se va a centrar en las unidades de cuerpo a cuerpo Lo único, lo bueno que podría mencionar es que al momento de realizar la explosión Pues tiene un rango de daño más o menos amplio Y pues sí va a garantizar que va a golpear algunas unidades La unidad como tal no está nada mal Creo que es un muy buen soporte Tiene asistencia de igual manera El HP creo que es un poco cortito Pero como ya dije, si lo mantienes atrás El escudito Alguna unidad que le puedas dar Para que también la proteja de alguna forma Contra ciertos ataques Podrían hacer que la unidad sea más duradera Genere desgaste Y pues también que tenga ahí ese apoyo extra A todas las unidades de la armada PF Yo creo que esta unidad se va a ir de lleno para los PF Les va a echar la mano de muy buena manera Y pues hablar un poco de sus ataques No son tan elevados Pero son acumulativos y pueden generar un desgaste El escudito también hay que mencionar que no está débil El escudito así resiste ataques muy potentes Y pues eso también va a garantizar que la unidad no se vea tan afectada El único defecto es que si le empiezan a pegar unidades que atraviesan Ahí sí le van a generar un desgaste Y pues la unidad se va a morir Entonces ya depende mucho del usuario Y de cómo está el pendiente de esta unidad Ya pasando a otra unidad Tenemos a Especial de Avio El cual es una unidad muy interesante Esta sí me encanta O sea, esta sí puedo decir interesantona al 100% Porque pues es una unidad que la pones en el frente de batalla La seleccionas Va a ir atacando, va a ir atacando, va a ir atacando Eventualmente termina y se va Entonces ya así va a ser O sea, la unidad como tal en resistencia está bien O sea, sí va a cumplir el propósito No creo que te lo maten en el transcurso que está realizando el ataque especial Realiza como 3 o 4 golpes Y luego ya se va Entonces bueno, la unidad cumple Creo que esto va a estar muy efectivo contra unidades que pues se quedan muy atrás Rumi, Abigail, el cangrejito Entonces bueno, esta unidad es prácticamente el counter de esas unidades Por el momento solo va a estar disponible para la gente que paga Pero cuando ya salga pues sí va a generar un balance Así que si son de comprar unidades yo recomendaría muy bien esta Porque pues sí genera desgaste y genera un desgaste muy pero muy masivo Y bueno, ya pasando a otra unidad tenemos a Huevo Revuelto El cual tiene el nombre más genial de toda la galaxia Y pues es una unidad algo rara En movimiento es algo lento En ataques también es algo lento Pero su función es más que nada salir Generar desgaste Evadir Tratar de golpear Creo que el hecho de ser algo lenta Pues le quita ahí un plus a esta unidad Si hubiese sido un poco más rápida O sea, como un maldito péndulo que lo sacas y se va al frente de una vez Hubiese sido más efectivo Pero la unidad en sí medio la cumple Tampoco es como que sea muy mala Porque no lo es El rango de daño que tiene está bien No es tan amplio Pero también cumple También hay que mencionar que la unidad tiene asistencia Y pues Evade Trata de recuperar HP Lo único mal es que pues se va al frente Y pues sabemos que en el frente el daño es exagerado Y pues pese a que tiene 2.805.000 Siento que la podrían matar fácilmente Si la llegan a conectar O sea, está ahí Huevo Revuelto Estaba tratando de hacer algo y se descuida Y toma que golpe de 2.000.000 A dormir Y pues esta pobre ahí Creo que es Towa Distrasada de Conejita Ven como apretotea todos los botones de Huevo Revuelto Ni siquiera sabe que está haciendo Towa Pero está allá Dice pues métame ahí Y yo apreto todos los botones Y a la chingada Entonces a lo mejor por eso La unidad se mueve lento Towa pues ni idea de lo que está haciendo Pero hay que mencionar lo que está curiosa Mira ya pechocha apretando todos los botones La pechochichima de Towa Bueno, como ya dije la unidad no está nada mal Como apoyo para Dekto Lemayco Está de maravilla Tiene bono Trata de aguantar Y pues el daño que tiene No es tan elevado Pero pues Más o menos cumple Ya pasando a otra unidad Tenemos a Bunny la artista El cual es una unidad Que tiene una imagen muy sensual La voy a poner aquí Si la están viendo Veanla Contemplenla Está pechochichima La voy a censurar un poco Porque prácticamente está en bolas Entonces Tiene que estar censurado Y YouTube va a decir No está No puedes poner tantas pechichidas Y yo digo Ay mira su carita Déjame ponerlo Y YouTube va a decir No está No se puede Y bueno Ya se imaginarán El pleito que tengo con YouTube Y cada año Bueno como tal Bunny la artista Es una unidad que no va a servir Para generar daño O sea su función es Spamear Generar Varias unidades Que van a ir a atacar A lo loco O sea Esto va a ser así Sale Bunny la artista Se va al frente Empieza a pegar La matan Se multiplica Y pues bueno Sigue sacando más ositos Que van a ir atacando O sea la unidad como tal Su función es Retener Spamear Y retener Y ya está Y vernos ahí De decir Miren que bonita está No alcanzo a ver sus ojos Pero de que está bonita Está bonita Así que La unidad como tal No está nada mal Para retener Está de maravilla Y pues Está pichochon Está pichochon Ni más que hablar De HP es cortito Pero pues la unidad Spamea Y se va a multiplicar Y va a aguantar Ya pasando a otra unidad Tenemos a Coco Actriz Que es prácticamente La abeja O sea es prácticamente La abeja Solo que con veneno Y pues la unidad Funciona igual que la abeja O sea No hay más que decir Tiene poquito HP El rango de daño Es amplio Golpea Envenena Y ya está O sea No hay tampoco Que mencionar Que van a ser Tantas maravillas En aspecto Está bonito Y pues tiene Un pollito En su palito Y está Eso genial O sea a mi me gusta Y creo que Coco Actriz Podría funcionar Para generar desgaste Siento que su evasión No está nada mal Y pues Si te gusta mucho el veneno Creo que SNK Va a empezar en ello Enfocarse en eso Podría beneficiar a futuro La unidad como tal Ya dije No está mal Si la quieres sacar No tienes nada de soporte Pues La puedes considerar Y de que está pechocha Está pechocha Creo que va a ser Un muy buen complemento Para Teka Independiente Para generar un desgaste Y pues Creo que no tiene nada tan sólido Entonces a lo mejor Coco Actriz Podría hacer algo Y bueno Ya para finalizar Tenemos al Caminante Dorado El cual ya hablé de él En el video de bufeos O sea Está coladísimo Aquí dice Yo soy nuevo a Star Y no No eres nuevo Eres viejo Más viejo Que Iba a decir Acérdame Don Carrego Dicen ya eres viejo Estás acabado Y bueno No es cierto Cazador Caminante No está tan acabado Porque Regresó con más poder Y bueno Ya con eso sería todo Espero ya este video informativo Les haya gustado De ser así Ya saben que Sería un montón Si dejaron su like Dejen su like Apoyen al canal Denle más esteroides Al canal Para que quede más mamadísimo Y pues Si son los más por aquí Quieren ver más contenido Suscríbanse Suscríbanse Si no estás suscrito Suscríbanse Es gratis Y si te suscribes Te enviamos una Bonnie En cajita grande O sea Voy a regalar bonnies Porque Bonnie se multiplica Y pues Imagínate tener Diez bonnies En tu casa Yo encantaba Entonces Si te mando una Bonnie Le pegas la cabeza a Bonnie Y se va a duplicar En otra Bonnie Y vas a tener muchas bonnies Entonces Yo te recomiendo Que te suscribas Para que te llegue tu Bonnie A tu casa Así como la ves en la imagen Así te va a llegar Y pues bueno Iba a decir una tontería Pero yo creo que Me va a censurar a YouTube Y bueno Ya con eso sería todo Me despido Y se despide La guayupechacha Y tú también quieres ser Bonnie Y verás Guayupechacha Dice Guayupechacha Que no quiere Que le pegue en su cabeza Nos vemos Hasta la próxima chicos Vamos Guayfu de adiós Guayfu de adiós Ahí está Nos vemos Hasta la próxima Bye 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 bye